Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre búsquedas avanzadas dentro de la base de datos EBSCO, al cual accedemos desde el portal de ZICO. En la primera parte del video conversaremos reconociendo y seleccionando las diferentes opciones de búsquedas con las que cuenta esta base de datos. Luego ingresaremos nuestros términos de búsqueda teniendo en cuenta los campos opcionales y los operadores booleanos AND, OR y NOT. Luego con los resultados obtenidos los vamos a ir depurando utilizando los limitadores y filtraremos nuestra búsqueda ya sea por año, por tipos de fuente, por materias, por publicación, por editorial y por idiomas. Luego veremos cómo descargar un artículo científico desde esta base de datos. También veremos cómo añadir nuestro artículo a nuestra carpeta personal que está relacionado con nuestra cuenta de usuarios. Y por último conversaremos sobre las diferentes herramientas que nos ofrece esta base de datos como ser citar, exportar a Google Drive, enlaces permanentes que realmente nos va a ayudar para poder gestionar nuestros artículos. A continuación entonces vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Bien, una vez que nosotros ya hayamos ingresado dentro de EBSCO, podemos realizar una búsqueda en este caso avanzada dentro de dentro de esta base de datos. Acuérdense de que acá en opciones de búsqueda, antes de realizar mi búsqueda en sí, yo puedo ya en este caso definir algunos criterios que van a ser tenidos en cuenta en el momento en el cual se va a recuperar estos datos. Por ejemplo, puedo buscar a texto completo, puedo buscar desde una fecha en específica, puedo buscar por tipo de vista rápida de imágenes, puedo usar otros tipos de limitadores, si quiero solamente abstracts, si quiero artículos, si quiero autobiografía. Fíjense que acá tengo un montón de opciones disponibles para poder realizar mi búsqueda. Una vez que tenga definidos estos filtros acá, directamente yo me puedo ir acá donde dice búsqueda avanzada, si, y esta búsqueda avanzada lo que me permite en este caso es trabajar mejor con mis términos de búsqueda. En este caso voy a estar trabajando con mi búsqueda acá. Fíjense que en comparación con lo que era la búsqueda básica, ahora tenemos más opciones acá, inclusive podemos ir, con esta opción podemos ir agregando más opciones acá. Acá tenemos una lista de campos opcionales donde nosotros podemos decirle si queremos buscar por texto completo, por autor, por título, por descripciones, por fuente, por ISBN. Entonces, ¿cómo realizaríamos nuestra búsqueda avanzada? Simplemente agregaríamos nuestro término nuestro término de búsqueda, que en este caso, educación. Y acá, la educación superior. Y acá tengo los operadores booleanos que serían el AND, el OR y el NOT. Entonces, ¿qué obtengo con estos operadores? Cuando busco por AND, es una condicional. Entonces, sí o sí, con estos términos de búsqueda tiene que coincidir lo que diga en lo que yo puse en este campo, más con lo que ponga en este campo. Por ejemplo, si yo quiero buscar información relacionada sobre educación superior en España, por ejemplo, me tiene que traer toda la información relacionada a educación superior, pero solamente de España, ¿ok? Puedo seleccionar, por ejemplo, a texto completo acá. Y si uso el operador OR, en este caso, me va a traer información relacionada a educación superior o información relacionada a España, en este caso. Y obviamente, ¿qué me va a indicar eso? Que voy a obtener mayor cantidad de resultados? Porque me va a traer resultados relacionados a educación superior o resultados relacionados a España y me lo va a mezclar en este caso. Y si utilizo el operador NOT, en este caso, puedo, en este caso, pedir información sobre educación superior, pero que ninguna de las informaciones que me traiga no esté relacionada con España, en este caso. Bien, voy a trabajar con el operador AND, en este caso, con la condicional. Y, ¿sí? Entonces, le estoy diciendo, tráeme toda la información relacionada a educación superior y que sea de España. Simplemente con eso, doy en el botón buscar acá y obtendría, fíjense, educación superior en la alternancia entre Francia y España. Fíjense que España está acá, educación superior está acá. Acá, esto está en términos en inglés, education en Spain. Fíjense que toda la información que obtengo, de alguna u otra manera, está relacionada con educación y con España. Fíjense, acá está Spain. Una vez que tengo estos resultados, yo lo puedo ir agotando. Fíjense que acá tengo 537 resultados. Le puedo decir que quiero solamente a texto completo. Vamos a ver, esto tiene que disminuir. Acá tengo 513 ahora, ¿ok? Puedo pedir información desde el 2012, 2013, de los últimos 5 años, 2013 hasta el 2018. Fíjense que estoy en 513, ahora estoy en 406. Voy agotando mi término, en este caso, y obviamente voy agotando mi cantidad de resultados. Con publicaciones arbitradas, vamos a ver, agotando de 406. Ahora obtengo 398 resultados. Fíjense que acá también podemos ir pidiendo por materia. La parte de learning. Ahí está. Fíjense que ahora solamente tengo 18 resultados. Y acá tengo un montón de opciones más disponibles. Acá me está indicando a qué materia corresponde y la cantidad de artículos relacionados. Bien, una vez que... Acá tengo 16 artículos en español y 2 artículos en inglés. Puedo... Acá obviamente voy a tener 16 resultados acá arriba. Fíjense. Y una vez que tengo esto, entonces simplemente tendría que entrar a... A descargar esta información. Obviamente tengo que leer el resumen y si es que me interesa, entonces descargarlo. Bien, la otra manera de descargar esto sería dando clic acá directamente sobre este enlace. ¿Sí? Si de repente quiero ver información relacionada a esto, fíjense que acá me da toda la información. Me dice quiénes son los autores, dónde está la fuente, la fecha, el tipo de publicación, el texto completo en PDF. Si quiero añadir a mi carpeta personal, fíjense que acá arriba yo tengo mi carpeta personal. Entonces, desde este punto lo puedo agregar o simplemente lo puedo agregar desde acá. Al darle clic, este artículo, si ahora nos vamos acá en la carpeta personal, entonces ese artículo yo ya lo tengo ya relacionado acá a mi usuario dentro de mi carpeta. Ok, entonces vamos a volver otra vez acá. Y como les comenté, acá directamente también le podemos dar doble clic sobre el nombre del artículo. Acá tenemos toda la información relacionada. Vamos a mirar algunos ejemplos. Si quiero descargar el texto completo, simplemente le doy acá para descargar. Pero acá también contamos con otras herramientas muy interesantes. Por ejemplo, acá cuento con la herramienta de Google Drive. Entonces, puedo enviar este artículo directamente a mi cuenta del Drive. Puedo eliminar de la carpeta ese artículo que yo agregué hace un rato. Puedo imprimir esto de acá. Puedo enviar también este artículo. Fíjense que puedo enviar por correo esto. Puedo guardar esto, este artículo. Puedo guardar esto sin ningún inconveniente. Inclusive, acá me da la opción de guardar utilizando la norma APA, por ejemplo, o el Harvard o el MLA. Esto lo puedo ir guardando acá sin ningún inconveniente. También puedo irme acá directamente a citas si necesito la referencia bibliográfica. Entonces, me iría acá en citas. Fíjense que si estoy trabajando, por ejemplo, con el estilo AMA o si estoy trabajando con el estilo APA, directamente podría copiar esto que está acá y con CTRL C lo copio y lo podría pegar directamente en mis referencias bibliográficas. También esto lo puedo exportar sin ningún inconveniente. Fíjense que esta era mi primera opción en la configuración. Entonces, puedo exportar esto, lo guardo, esto me lo va a descargar en un archivo. Y después, con la referencia bibliográfica que estoy utilizando, por ejemplo, si estoy trabajando con un gestor de referencias bibliográficas tipo Sotero, importaría este archivo que puedo descargar desde acá y ya tendría toda mi referencia bibliográfica para poder manejarlo desde allí. Puedo crear notas sobre ella, puedo crear enlaces permanentes, puedo compartir este artículo. Entonces, tengo un montón de opciones disponibles acá. Si este artículo, en este caso, estuviese tanto en formato PDF como en formato HTML, si está en formato HTML, yo lo podría traducir tranquilamente al inglés sin ningún inconveniente. Cosa que no puedo conseguir si el artículo está en PDF. Bien, amigos, ahora lo único que nos queda es descargar este artículo. Esto ya lo vimos, son los mismos pasos que vimos en el video anterior. En la búsqueda básica, simplemente seleccionamos el PDF, le damos en descargar. Acuérdense que ya tengo una carpeta creada. Le damos un nombre. Le damos guardar. Y con eso ya tenemos nuestro artículo descargado, en este caso, en nuestra computadora. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar con su búsqueda avanzada. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.